Buenas chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos, estamos acá en un nuevo gameplay, un nuevo video de Uncharted 4 Esta vamos a seguir donde le habíamos dejado el último episodio, este sería el cuarto episodio de este muy buen título La verdad que me está gustando muchísimo, la historia está zarpadísima la verdad que está muy 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 buena Bueno y recordemos que habíamos hecho el escape de la mansión Luego ya habíamos venido para buscar el tesoro del capitán Henry Avery, tratando de conseguir la cruz de San Dimas La verdadera cruz de San Dimas, recordemos que en aquella subasta, en donde estaba Rafe Que se nos había complicado un poquito el tema del escape Bueno, justamente ahí estaba la verdadera cruz de San Dimas y nosotros en el escape de la prisión vieja Habíamos encontrado la cruz hueca, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver cómo seguimos acá A ver, tiramos una soga ahí Y como hacemos siempre, primero ver a dónde tenemos que ir, ¿no? Antes de saltar por las dudas A ver, por acá Ahí estamos Con el pie en la pendiente, como están viendo, ¿eh? Bueno, me parece que tenemos que ir ahí Vamos a saltar, ¿eh? A ver Que sea lo que Dios quiera Ojo ahí, ojo, ojo, ojo Ojo que no vamos a controlar la roca, ¿eh? Tomamos un poquito Ahí, vamos Ahora Bien Bueno, la verdad Muy 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 agradecido por el apoyo que le están dando chicos a esta serie Estoy muy muy contento porque Veo que les está gustando Que les está divirtiendo Lo que es la historia de sí La verdad que está buena Le pusieron mucha, mucha, mucha onda a los chicos de Naughty Dog Para hacer esta historia Y a mí me está divirtiendo muchísimo, ¿no? Bueno, a ver Que ese es un punto al que hay que ir A ver Al otro lado de esas paredes Bien dijo Nita A ver, por acá ¿Cómo no podemos saltar? ¿No podemos saltar por ahí? Entonces Ahora que saltar por ahí No vamos a llegar, ¿eh? A ver No, es que no podemos, ¿eh? No podemos, chicos A ver, nos tiramos Bien Ojo, ojo, ojo Ojo Bueno, decidí quedarme con la Con la ca, chicos, ¿eh? Vamos a ir cambiando de armas igual Así también ustedes tienen la posibilidad De ver todas las armas que hay en el juego ¿No? Solamente No solamente la de acá Ok ¿Cuándo se acerque? Vamos a eliminarlo, ¿eh? Si es que no lo podemos eliminar antes Pasa que hay dos Bueno, Drake Soy yo, ¿eh? En este caso Y Nadine Es la negra Del peinado afro ¿No? Que estaba Ahora No, 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 no Epa Les decía que estaba En la subasta, ¿no? Con Drake Ellos están involucrados En tratar de conseguir también El tesoro de Henry Ivery Ya tenemos la cruz Conseguimos el pergamino Donde está la tumba, ¿eh? A ver Es ahí donde nos tenemos que dirigir Momento Momento que Hay tres Y no quiero que me vean A ver Y en ese vaso ya vamos a atacarlo, ¿eh? O vamos a hacer las cosas De otra manera Me parece que vamos a hacer Las cosas de otra manera, ¿eh? Porque están tardando demasiado La verdad En hacer esto Vamos Listo La verdad que metimos Una flor de patada En la cara Y no nos vio, ¿eh? Ahora tenemos dos ¿Me podría ayudar un poquito Sam, no? No me ayuda demasiado Sam, digamos Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Vamos a sorprender a este Que está acá Vamos Ya nos vio, ¿eh? Ya nos vio, ¿eh? Momento Bien Muerto Bien No quiero cambiar de arma, ¿eh? Vamos a seguir con la K por ahora, chicos Bueno, vamos a seguir Epa Que acá nos podemos tirar, ¿eh? Miras A ver, por acá Subimos ¿Cómo se ve, eh? La verdad que se ve muy bonito Bueno ¿Por dónde es? ¿Por acá arriba? Ah, ok Ahí A ver, vamos Uno ¿Y ahora? Hay que tirarse por la pendiente Y cuando caemos en bajas Tratar de saltar ahí, ¿eh? A ver Bien ¿Por dónde? Sí, yo sé que es por acá Pero esperás que salte para decírmelo A ver, ahí No 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 te la puedo creer No te la puedo creer Y lo hizo, ¿eh? ¿Y él lo hizo? Vamos a esperar a mí Bueno, a ver Segundo intento Vamos, vamos Que lo podemos hacer, ¿eh? Vamos ¡No! ¡Ay, Dios! Pero a ver por qué Eso es para apurarse, ¿eh? Es que tenemos que saltar justos Si no nos caemos A ver, ahí Vamos Bien, ahí ¡No, no! No te la puedo creer Como yo me vengo a mandar así Bien Bueno, acá A ver, tomamos un poquito De distancia Y saltamos, ¿eh? Vamos Ok ¿Y ahora? Si te corres Voy a poder saltar Porque me va a caer Sam, 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 Sam Bueno, Sam No te corras, ¿eh? Ok Ahora acá Bueno, chicos Los conseguimos, ¿eh? ¿Y ahora? Es que ahora no es por acá ¿Por dónde es? Por ahí ¿Y Sam? O no había que ir por ahí No entiendo Es que no entiendo A ver A ver Había que ir allá O sea, cruzando la pared Pero no podemos llegar ahí Ah, hay que ir allá ahora, ¿eh? Hay que saltar allá, chicos Bien Vamos, ¿eh? Salto más Vamos Buenísimo Dale, San Bueno, se quedó ahí, ¿eh? Bien Otro salto más Ojo que esto es una pendiente Otra pendiente más Vamos Buenísimo 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 Abajan Abajan Por ahí Por acá, ¿eh? Vamos Bueno, ¿y ahora? Otra vez, ¿eh? Otra vez, chicos Por ahí arriba Un momento Ahora Genial Es que hay que calcular bien, chicos, ¿eh? Porque Donde saltamos Un minuto antes Un segundo antes Ya caemos mal, ¿eh? ¿Qué otra vez? No te la puedo creer, ¿eh? Ve lo que yo les digo Saltamos antes Y no te la puedo creer Cómo zafé Igualmente no... Ah, ¿puedo saltar acá? No te la puedo creer Si zafo, ¿eh? Cómo zafé Cómo zafé La verdad tuve muchísima suerte ahí Bueno, vamos A ver A ver si encontramos Esa tumba De... El capitán pirata Henry Avery Y ahora ¿Por dónde es? Ah, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, bien No, por ahí no es ¿Por dónde es? Por el costado no podemos... ¿Nos podemos pedir arriba? No, no podemos pedir arriba, ¿eh? Por acá tampoco Parece que tienen que ser por donde están estos postes, ¿eh? A ver, alguna utilidad tienen que tener Ahí, derecho Ahí, derecho Un poquito más Nos balanceamos Ahora, ¿eh? Bien Hay que bordear todo Buenísimo Buenísimo Vamos 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 Buenísima Vamos, Sam Bueno, vamos nosotros porque Sam Tarda 20 años, ¿eh? Hasta que llegue, Sam Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo Yo te espero, ¿eh? Mirá que nos encontramos al otro lado, ¿eh? Bueno, bien ¿Acá será? Acá está el cementerio, ¿eh? Bien Ok, acá hay 200 tumbas, ¿eh? A ver Tiene dos espadas cruzadas Es el parecer, ¿no? Sepadas cruzadas Una calavera Y somadas Y más Y más hojas Bien 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 Y fangios cruzados Calavera y huesos cruzados Y las fechas 1659-1699 Encontramos una tumba Con las tarifosas Y entonces Bien Proponemos algunas tumbas Vamos Ok Vamos a encontrar la tumba, ¿eh? No seré El excavador número uno De tumbas piratas Esta no es, ¿eh? A ver Exactamente Falta la calavera, ¿eh? A ver, esa no es Vamos a ir buscando tumbas Esa no Un momento Un momento Un momento que hay Hay como 900 tumbas, ¿eh? Esta Tampoco tiene la calavera Tampoco las espadas No hay espadas Lo ves esta ¿Será esta? Pues esta sí tiene las espadas Pero no la calavera No, las espadas coinciden Veamos No Las fechas están mal Tarner Es Will Turner ¿Y esta? Ah, está al revés No es la tumba 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 ¿Cuál cierra la tumba? Falta una espada No, pues no hay espadas Cruzadas No es esta Aparte Supuestamente tendría que decir Henry Avery, ¿no? ¿Y eso? ¿Me pareció Escuchar mal a mí O escuché un ruido de alguien? Bueno, bien A ver A ver, esa Esa me llama la atención No Es ese Ah, sí Es esa Ahora sí Ah, ok Es una Vamos aquí con la K Es una especie De De catacumba, ¿no? Yo no quiero encontrarme nada raro Ya tuve demasiado chicos Con Ressie de Neville 7 Como para Seguir con estas cosas, ¿no? A ver, ¿qué hay? Huesos Es una cripta ¿Qué hay adentro? Bien A ver A ver, a ver No hay nada importante ¿Qué es esto? Eh, dice Un milagro finalmente Y para el día de nuestro tan querido San Dimas Semana luego de enterarnos Que la corona tenía Intenciones de clausurar nuestra catedral Y quitarnos nuestras tierras Una extraña pareció caminando entre la multitud Como un novicio Y puse fin a nuestra oración de la mañana Una apariencia extraordinaria Tenía ojos color pedernal Y una barba gruesa Y desarreglada Está vestido con un uniforme de capitán de marina Y blandía una espada magnífica Y un bolso de cuero Le pedimos que se quedara con nosotros Y aceptó gentilmente Al momento de la comida El extraño relató una triste historia Sobre una batalla en el mar Y su deseo de enterrar a sus camaradas Caídos en terreno sagrado Más tarde Nos confesó una especie de parentesco Con nuestro querido San Dimas Y así compartimos nuestras historias de pena El mal estado del terreno El dinero que le llegaba de la corona Y el abandono total de la catedral A excepción de nosotros dos Dice Asintió con complicidad Antes de sacar de su bolso Una cantidad de monedas de oro Que jamás había visto El extraño nos ofreció el oro A cambio de nuestras tierras Y de todas las estructuras Que se encontraban dentro del terreno Si bien mis creencias Entraban en conflicto con mis deseos Finalmente sentí que rechazar su oferta Sería insensato Con esa cantidad de oro Podríamos hacer sin lugar a dudas Un bien mayor en otro lugar Que no fuese esta costa olvidada En cuanto al extraño Ojalá que estas tierras le sean útiles Para sus intenciones Sea lo que fueran Ok Un poquito de soborno ¿No? Del pirata A ver Generalmente chicos Acostumbro a En esta parte de texto Si no son muy largas Leerlas Y si son muy largas Bueno A veces prefiero que Si quieren pausar el video Y leerlas tranquilamente Para no perderse ningún detalle De la historia ¿No? Pero si no No me cuesta nada ¿No? Tampoco leerlas Y de paso las leo yo también Por supuesto Que hay acá Oro Oro O porque Tapándose la cara Me gustó mucho eso ¿Por qué tapándose la cara? Como que Como si ocultara algo ¿Y esto? ¿Esto qué es? Ok Ha recogido una entrada de diario A ver si me ayudas un poquito Sam Ok Por ahora no podemos tener Ningún tipo de interacción Con lo que son las cruces Así que vamos a seguir viendo ¿Eh? ¿Se falta una lámpara? No podemos pasar por la puerta Pero si Trasluce los rayos de luz O sea que Es un mecanismo Para poder abrir la puerta A ver Ahí ¿Será? Podemos girarlo ¿Eh? Podemos girarlo un poquito No concuerda La distancia Entonces supuestamente Será este Ahí Bien Es esta Vamos con este Que supongo que será Este Bueno Tiene un Es muy grande El ancho ¿Eh? Quizás esto sea así Tampoco Eh Así Claro Es así Es así chicos Entonces Este está mal Este Sería Así Ahí Y Me queda este último Si no lo hicimos mal Falta uno Genial Bien Bueno A ver ¿Quién nos dio? ¿Quién nos dio? ¿Quién nos dio? ¿Me parece una constelación? Sí Es Libra La balanza de la justicia Es una lección interesante Para un grupo de piratas Muy bien Intentemos Jovieso Jovieso En la vista Pero no hay tesoro No, pero Pues aquellas cruces Sí Es eso en la cueva En la cueva, eh Sí Creo que Evo intenta mostrarnos El camino Quizás ahí está el tesoro Pero hay un problema Regresarse allí Significa volver A la catedral Y de vuelta Mierda Ok Sí, sí Por ahí no podemos Chicos O sea que Tenemos que volver A la catedral De nuevo Para poder Entrar a la cueva Eso implicaría Volver A enfrentarnos A enfrentarnos Con todo el grupo Ese Que quiere Robar la cruz También, ¿no? Vamos a ir Por las dudas armado Por si nos llegamos A encontrar alguno En el camino, eh Ok Eh Avery nos está Mostrando el camino También estaba Claro que no iba a ser Tan fácil Encontrar el tesoro, ¿no? Ya llegar acá No fue fácil Mucho menos Iba a ser Encontrar un tesoro Ojo Que esto es justamente Lo que le decía Están Por todas partes Ok, tenemos que ir ahí, eh Eh Volvemos a la acción Otra vez, chicos Ese es el destino Pasar por esa catedral Justamente por esa puerta Y llegar a la cueva A ver Pensemos Hay dos maneras Sin hacer esto O hacerlo en silencio O la otra Otra nos dinamita, eh Bien A ver Ahí Vamos Vamos Abajo Bien Eh No tengo nadie por acá, ¿no? A ver Vamos a costear esto Ojo Tenemos uno ahí Momento, momento, momento Quieto Igual creo que no nos pueden ver, eh Por atrás de la pared Y por abajo no tenemos otra salida Salgo aquí trepando No, no, no Si explotamos esa garrafa Sam Siempre en el medio, Sam, eh Siempre en el medio Si explotamos esa garrafa Volaría todo Pero eso también implicaría Bellísimo algoroto Ay, Dios mío, Sam A ver, ahí, ahí, ahí Lo jugamos, eh ¿O no? Ahí Bien, no nos vieron Menos, 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 menos Vamos Al piso Creo que no nos pueden ver, ahí Ojo Nos está viendo alguien, eh No te puedo creer que nos está viendo alguien, eh Bien Al piso, al piso, al piso, al piso Ahora sí nos vieron, chicos, eh La cabeza Ojo, ojo Que acá tenemos uno No te la puedo creer 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 Encima Ay, ¿a dónde nos tiramos, eh? A ver ¿Dónde es que había uno Que no lo vimos? Ah, acá, 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 claro Es este el que no le prestamos tanta atención Acá hay uno Un momento, porque si No sé si este da toda la vuelta Ahora, 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 ahora Ahora vamos No sé si hay otro mirando, eh Vamos, 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 vamos No nos vieron No nos vieron No nos vieron Ojo Ojo Que ahora sí, eh Estamos bastante complicados, eh ¿Ya arriba? Ya arriba, ya arriba, ya arriba Es que estar ahí, chicos No Y ya nos vieron, eh Ya nos vieron Ya nos vieron Vamos, vamos, vamos Se la puedo creer, eh Se la puedo creer Se la puedo creer Vamos, 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 vamos Vamos a las tumbas, eh Vamos a las tumbas, vamos a las tumbas No, no, no Momento Momento Es que no tengo tiempo Para recuperarme, eh Ese es Sam A ver Acá hay una, eh Bien No, 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 murió Ahora sí No te la puedo creer Vamos, vamos, vamos Vamos Abajo A ver A ver Vamos a tirar una bomba ahí, eh Acá, acá, acá Bien, Sam Bien, Sam Bien, Sam Bien, Sam Bomba Otra vez Están disparando, eh Están disparando acá Buenísima, buenísima Buenísima No, 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 no Ha cubierto Ha cubierto Ha cubierto Y nos matan Ay, Dios Esta parte sí que es difícil, chicos, eh Pasa que es muy difícil estando acá Quizás si teníamos Un poquito más de distancia Lo podemos hacer A ver Vamos Bien Menos Otra vez abajo Vamos, vamos, vamos Acá hay otro Casi nos ve Y bien se vaya Saltamos, eh Un momento Vamos, vamos, vamos Ahora ¿Cuál es el Que nos ve acá arriba? Acá hay otro, eh Bueno, tenemos dos, eh Y ojo que no sé si tenemos otro En algún lado Allá hay otro, eh Allá hay otro No sé si eliminar primero Acá hay otro, eh No, están por todos lados Acá, 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 acá Eliminar a este Eliminar a este Porque no podemos hacerlo Y acá hay otro, eh Vamos No te la puedo creer No te la puedo creer Y se dieron cuenta, eh Momento Vamos Vamos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá, eh Bien Bomba Y otra La cabeza Bien A ver Un momento, un momento No, 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 no Nos está haciendo mucho daño, eh Nos está haciendo mucho daño, eh Un momento, un momento, un momento No te la puedo creer A ver, a ver, a ver Abajo, 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 abajo Abajo No te la puedo creer Ay, Dios Creo que después del décimo octavo intento Lo vamos a conseguir, eh Ojo que ya están todos acá, eh A ver A ver, chicos Esta vez la tenemos que hacer, eh Esto lo tenemos que hacer, eh Momento Acá Vamos Están ahí, eh Si yo tiro la bomba ahí Ahí vamos Y que vuelen por los aires, eh Creo que eliminas a dos Nos vio, nos vio, nos vio, nos vio No, no, no Es que a ver, ¿dónde está? Vamos, vamos, vamos Vamos Es que no puedo hacer nada, eh A ver Un momento, un momento Un momento que me quiero Me quiero currar un poco, chicos, eh ¡Ojo! Ahí hay otro Ahí hay otro Bien Cargamos Cargamos Y ojo, pueden estar más, eh Aquí hay otro, eh Vamos 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 Menos Otro menos Momento A ver, que si sea no se corre el medio Tampoco Puede ser magia, ¿no? ¿Dónde está el otro? A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¿Cuántos más hay? Por acá no hay nada Por acá no hay nada Tendría que estar por allá, eh Tendría que estar por allá Si no está por abajo Ya lo vi, eh Ya lo vi Ya lo vi Bien ahí Vamos Y cuando venga por acá Vas a doler, eh Buenísima Uf Bueno, chicos Lo hicimos, eh Nos costó un poquito, la verdad, eh Nos costó un poquito La última vez Si la hicimos bastante bien Pero esta se costó mucho Bueno, bien Vamos A lo que nos compete, eh Vamos Que quiero Ver qué hay Detrás de esta puerta Es que a ver Hay muchísimos también, eh Hay muchísimos No son pocos Si no hay muchísimos Bueno, bien Acá Y no Claro que no Ok Otra pendiente Bueno, no hacía falta que saltemos ahí, eh La verdad que lo podíamos hacer ahí Bueno, vamos Acá La verdad que se ve Se ve muy bien, eh No sé si llegan a notar bien El brillo de las rocas Bien Y esta vista es Hermosa, la verdad A ver A ver Ahí quiere que El pirata vayamos Justo Abajo de esa cruz Justo Abajo de esa cruz ¿Cómo va todo? Está en el juego Hey, Sally Estamos siguiendo el rastro Pero el tesoro Está más cerca de la catedral De lo que pensamos Ah, lo siento Entonces, ¿qué necesita que haga? Mantén encendidos esos motores Regresaremos pronto ¿De acuerdo? A mí simplemente Lo haremos Ok Bien Vamos por acá ¿Y ahora? Por acá Vamos, vamos, vamos Vamos que llegamos, eh Ojo, ojo, ojo Ojo Hay más, eh Tú, más que nada Deberías apreciar el descanso Nadie quiere otro puerto en Worsley ¿Qué tal si no hablas Sin haber estado allí, eh? Todo se llama una masacre hoy en día Para causar alboroto No necesitamos ese tipo de prensa No necesitamos rivales Robando nuestros trabajos ¿Sabes qué? Oye ¿Por qué no mencionaste? ¿Me está Sam? Lo que digas a mí ¿Pero cómo que hay otro? No te lo puedo creer Hay otro más No, hay dos más No, te la puedo creer ¿Cómo que hay dos más? O había uno más Ah, allá arriba Bueno, yo vi dos, eh Y a ver, otra cosa No me ayuda demasiado, Sam A ver, vamos por acá abajo, eh Creo que era por acá abajo, igualmente A ver, ahí Fusil de chispa Dos balas Tiene nada más Bueno, pero esto debe ser Vamos a llevarlo, eh Vamos a llevarlo La verdad que dejamos Dejamos una 9 con 45 balas Por esto que tiene dos Pero yo supongo que Tiene que tener mucha candencia de tiro Debe ser Bastante, bastante potente, ¿no? Epa Se tiró ahí, ¿no? Pensé que A ver, a ver, a ver No Abajo Ojo que hay otros dos, eh Prestar atención a los de abajo, ahora Bueno, me gusta ¿Cómo puede ser que no lo vea? No lo puedo creer Sam hizo algo, eh No lo puedo creer Es la primera vez que me ayuda Sam Acá A ver, no sé si era uno O eran dos, eh Supongo que no podremos escapar de estos tipos Bien Pero no más Vamos Y ahora No hay nada acá No hay nada acá ¿Para qué era eso, no? Por acá, eh Vamos, vamos Vamos que llegamos, eh Le decía Era la primera vez que me ayudaba Sam La verdad que No me estaba ayudando demasiado Bien, ahí voy, eh Voy Tranquilo, tranquilo que yo vigilo, eh Qué bien que se ve, ¿no? Bien, a ver Aquí hay algo Aquí Vamos Exactamente ¿Qué haces? Te busco ¿Y ahora? Eso aguantará incluso tu peso Ah Gracias ¿Y cómo va a subir por ahí? Puedo tirarla Ahí vamos Ok Ok, bien Sigamos Agua Agua, agua, agua y agua Vamos Vamos a tener que bajar por acá, eh Es lo que yo Ojo La roca Por acá ¿Tiramos ahí o no? Bien Bien, ¿y ahora? Vamos Por acá Vamos Vamos que cada vez estamos más cerca de la cueva, eh Digamos que las partes más difíciles Las pasamos Bueno, es que hace un poquito de frío, Sam Ojo Vamos Vamos Un trapo a creer, eh Vamos Ay, cómo zafamos Uf, cómo llegamos Ahí No, pero si somos unos perfectos escaladores, eh Vamos ahí ¡Epa! Que me la de con la madera, eh Pero no sé si tenemos Si podemos subir ahí Yo creo que lo que hay que hacer es Dar un poquito de cuerda De cuerda, perdón Y balancearnos, eh No, no, no Es que me la doy Me la doy, me la doy Me la doy contra Tengo que seguir bajando, eh No es por ahí, eh No es por ahí, eh A ver Bajamos Ahí A ver, me agarro de los hombros de Sam, eh Bajamos ahí Bien Por acá Y ¿No podemos bajar más? Porque por ahí no es ¿Por acá tampoco? ¿O sí? Vamos a ir por ahí, chicos, eh A ver No, no Es que no me quiero tirar por ahí, eh No me quiero tirar por ahí Bueno, son bastante Bastante complejas, eh A veces Las formas de treparse Si esta estirolina está Es por algo O sea Salvo que vayamos Que bajemos Pero no podemos bajar más Y no podemos subir más tampoco A ver Un momento Es que tampoco podemos No, no, no A ver Creo ya saber lo que hay que hacer, eh Creo ya saber lo que hay que hacer, eh Ahí Vamos Ahí Ah, pero hay que saltar por acá Cuando yo pensé que había que dar toda la vuelta, eh Bueno No, te las puedo creer Encima me mato Ay, Dios A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Porque esto fue La manqueada del Uncharted Siempre tenemos una manqueada en cada serie Esta fue la manqueada del Uncharted Primero pensé que había que saltar al costado, ¿no? Y yo todo serio Pensando en dónde tenía que ir Y me resulta que había que hacer esto nada más Dile que es fácil Y ahora Bien No, no Vamos Por acá Por acá ¿Qué pasó? Es que no me No me puedo trepar ¿No me puedo trepar? ¿Me puedo trepar por acá? No, no me puedo trepar Me gusta porque dice Sube por aquí Pero no lo veo Tengo que seguir escalando, eh Sigo escalando Pero no sé si voy a llegar A ver, al otro lado Vamos Bien Ahí vamos Bueno, lo único que falta Es que se rompó la escalera, ¿no? Bueno Era lo único que faltaba Conseguime Ojo No ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué tienes que saltar ahí, eh? Un poquito más Vamos No pasa nada Yo me desingenio, ¿eh? Es que hace muchísimo, muchísimo frío Hace muchísimo frío, man Vamos, Sam Me acuerdo cuando me enseñaba A escaparme de la catedral Probablemente en casa Bebiendo chocolate ¿Tienes cinco años? Dime que lucarles un poco de chocolate caliente Jajaja ¿Es así? Sí Exacto Chocolate caliente A ver Es que no entiendo No entiendo de dónde me habla Sam, ¿eh? Porque Sam se va solo Y te habla después Yo sigo a caminar ¿Cómo mercenario? Epa ¿Y eso? ¿Qué pasó? Se sigan rompiendo todo Puedo estar acá, ¿eh? A ver Estirarnos acá Y que no nos vean A ver Cada vez más cerca de Rey Fe Y cuando lo encontremos Ese es lo que quería hacer Justamente marcarlo, ¿eh? Ese es un barril Ese barril supuestamente Explota Bueno, tenemos esta base Y tenemos esta base también Son tres bases Ok Chau ¡Aumento! Pero es que te vi Es que te vi Es que te vi Es que te vi Y a ustedes también No, 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 no No ¡Pepa! Bueno, pero es que se va Para todos lados, ¿eh? ¿Cómo puede ser? ¡Ay, Dios! Dios, 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 Dios Pero es que Se va Para todos lados, ¿eh? No sé si la próxima Cambiarla acá Porque la verdad que Me la jugué bastante, ¿eh? Haciendo eso Sí que me la jugué bastante Haciendo eso, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora no era el lugar, chicos Por ahí no era, ¿eh? Me la jugué Dije, me la jugué Y me la jugué bastante Bastante haciendo eso No me tenía que tirar por ahí Otro problema Me gusta mucho La potencia que tiene la de acá Pero el tema es que No es tan precisa, ¿no? Ese es el único problema No tenemos un buen conjunto de armas, ¿eh? Tendríamos que haber cambiado un poquito Soy más del tipo de las cards O de otro tipo de armas, ¿eh? Pero tiene No tiene tanta precisión, ¿no? Ahí tenemos uno Y ahí tenemos otro Y allá en los lejos Tenemos otro Bueno, chicos La voy a estar dejando acá Ustedes van a decir No, no, no te odio ¿Por qué la vas a dejar acá? Si por lo menos Por lo visto Allá Lo dejo, no sé si lo están viendo Allá ¿No? Detrás justo de A ver que quiero mostrarle, ¿no? Por allá atrás Me parece que está la cueva, ¿eh? Y ya nos estaríamos acercando Al tesoro directo de Henry Avery Recordemos que llegamos a esa parte Donde estaban todos Los Cristos Todas las cruces Pero no iba a ser tan fácil Conseguir el tesoro Es por eso que Está justamente en la cueva Para poder llegar a la cueva Tenemos que pasar Por todo este grupo Que nos plantó Rafe ¿No? Para tratar de quedarse Él con el tesoro No sabemos bien Dónde está el tesoro Es por eso que lo están buscando Y están tardando mucho Nosotros sí sabemos Corremos con esa ventaja Pero ellos tienen la ventaja De que son 800 Contra nosotros dos Bueno, ¿qué digo dos? Contra Sí, básicamente estoy yo solo, ¿no? Porque digamos que Sam No ayuda demasiado Bueno, chicos Espero que les haya gustado Si les gustó Darle un like furioso Reventar el Botoncito de manito arriba Para seguir Apoyando esta serie Como les dije en un principio Estoy muy contento Muy, muy, muy contento Por el apoyo que les están dando Por los comentarios Que me van dejando de la serie La verdad que Me la estoy pasando genial Me divierte mucho Hacer esta serie Este episodio Fue un tanto más Acción No fue tanta Tanta drama Tanta risa Es por eso que vamos teniendo Episodios Un poquito diferentes Todos los días Bueno, chicos Espero que les haya gustado Como siempre les digo Les voy a estar dejando ahí Uno de mis últimos videos Por si todavía no lo vieron Cuenta acá su perfil De mi canal Si ustedes entran Y si activan la campanita Les van a estar llegando La notificación Y todos los videos Que yo vaya subiendo A diario en el canal Y por qué no suscribirse Es una muy buena opción Para darme su apoyo Para seguir subiendo Muchísimos más videos Al canal Como siempre les digo Es un placer hacer esto Para ustedes Y nos vemos En el próximo video Chau chau cracks